Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundipedia. Hoy nos embarcamos en un emocionante viaje virtual hacia uno de los destinos más pintorescos y encantadores de Menorca. Viniveca. Con sus calles laberínticas, arquitectura blanca tradicional y aguas cristalinas, Viniveca es un rincón paradisíaco que no te querrás perder. Prepárate para sumergirte en la historia, la cultura y los paisajes impresionantes de este lugar único, un encantador pueblo de pescadores que parece sacado de un cuento. Para entender completamente la magia de Viniveca, es esencial conocer su historia y origen. Este encantador pueblo fue construido en la década de 1970 por el arquitecto Fernando Higueras, inspirándose en la arquitectura tradicional de pescadores de la isla. Viniveca fue diseñada con un estilo que refleja la esencia de un pueblo pesquero antiguo, con sus calles adoquinadas, casas encaladas y detalles arquitectónicos encantadores. Viniveca ha evolucionado a lo largo de los años, conservando su encanto auténtico mientras atrae a viajeros de todo el mundo. La arquitectura única de Viniveca, donde las casas blancas de estilo cubista se entrelazan con callejones estrechos y sinuosos. La planificación cuidadosa de Higueras, que buscaba crear un ambiente que reflejara la autenticidad de las antiguas aldeas de pescadores, mientras incorporaba comodidades modernas. Cada rincón de Viniveca cuenta una historia arquitectónica fascinante. Las casas de color blanco brillante, las puertas de madera y las flores en macetas dan a este lugar una atmósfera única y acogedora. Descubrimos la autenticidad de este pueblo, donde la pesca sigue siendo parte integral de la vida diaria y las tradiciones se mantienen vivas. Cada rincón revela la dedicación a la autenticidad y la preservación de su encanto original. Viniveca no solo es un festín para los amantes de la arquitectura, sino también para aquellos que buscan la serenidad junto al mar. Las playas de aguas cristalinas y arenas blancas ofrecen un lugar perfecto para relajarse y disfrutar del sol mediterráneo. La experiencia en Viniveca no estaría completa sin probar la deliciosa cocina local. Viniveca en Menorca es un tesoro escondido que combina historia, arquitectura encantadora, playas serenas y una deliciosa gastronomía. Este rincón pintoresco ofrece una experiencia única que captura la esencia de la vida mediterránea. Desde festivales tradicionales hasta la gastronomía local, sumérgete en la vibrante escena cultural de Viniveca y descubre cómo la comunidad ha preservado sus tradiciones a lo largo del tiempo. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like, suscribirte para más contenido y compartir tus pensamientos en la sección de comentarios. Espero que hayas disfrutado de este viaje virtual a Viniveca, Menorca. Desde su rica historia hasta su arquitectura única y sus impresionantes paisajes, este lugar tiene mucho que ofrecer a los viajeros y amantes de la cultura. ¡Hasta la próxima aventura!